El profesor, historiador, Alejandro Olmo Gaona, en la mañana de Juan Domingo. Buen día, Alejandro. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Cristina dice que hay que renegociar con el fondo. Bueno, es un punto a favor del pensamiento nuestro, digamos. Sí, indudablemente que sí. Lo que pasa es que en este momento renegociar con el fondo, con un ministro como el que tenemos, yo te diría que es casi imposible. Y el tema es que aquí hay una enorme cantidad de torpezas que se han hecho desde hace tiempo. Claro, el fondo aprovecha de eso, consolida sus exigencias y el ministro no tiene margen para negociar nada, porque para eso tiene que tener otro planteo. Masa negocia con los acreedores privados, Masa cede a las exigencias del fondo. Y el fondo tampoco le pone demasiada exigencia. El fondo simplemente está haciendo ahora lo mismo que planteó cuando Martín Guzmán acordó con la institución el año pasado. Entonces, indudablemente, en principio no había que haber acordado con el fondo. Partamos de esa base y nosotros en Soberanos en su momento lo planteamos. Es decir, no hay por qué acceder a negociar con el fondo. Hay que plantear todos los errores cometidos por el fondo después que se hizo el stand-by. Pero acá también conviene aclarar otra cosa en estos discursos donde se habla mucho y se precisa poco. Es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2008 sabemos que fue nefasto por la enorme deuda que nos dejó Martín Guzmán acá de declarar que la deuda esa es monstruosa. Y tan monstruosa es que a través de los pagos que se han hecho, al fondo se le han pagado más de 8 mil millones de dólares. Hoy la deuda con el fondo es de 42 mil millones. Entonces, ¿qué pasa? El problema del fondo no fue cuando hizo el acuerdo. El problema del fondo es cuando después de hacer el acuerdo no controló qué pasaba con los fondos que se remitían a la Argentina. Y como lo planteamos oportunamente en Soberanos, pudimos ver que el fondo había violado tres normas de su carta constitutiva. El gobierno lo que tendría que haber hecho es hacer una presentación para que el tribunal del haya y terminara si efectivamente el fondo había hecho eso. Y si bien esto no es una solución definitiva ni nada por el estilo, era poner por primera vez al fondo en evidencia de cómo se maneja. Cómo a veces incumple sus propias normas, cómo flexibiliza sus reglamentos. Y claro, en este momento hemos llegado a un punto donde la deuda está creciendo de una manera desmesurada. Fíjate que la deuda pública que dejó Mauricio Macri en el 2019 era de 323.065 millones de dólares. Hoy está en 391.150 al 28 de febrero. Macri dejó una deuda cuasi fiscal en el central de 1.700.000 millones. Hoy está a 12 billones de pesos a una tasa de interés del 78% que la anualizada es el 113. Entonces, indudablemente este gobierno que erige el doctor Fernández y del que es parte la señora de Kirchner, no solo no han solucionado este problema, sino que lo han ido aumentando. Y acá vienen las contradicciones porque la presidenta se ha cuenta de esta situación explosiva y plantea una serie de cosas, pero se ve que el presidente no tiene la menor intención de atender nada más que el planteo que él tiene, de seguir negociando, seguir endeudándonos. Fíjate que hoy casualmente leí en La Nación esta cuestión de la moratoria previsional, del incremento que significa para el déficit fiscal esa moratoria, pero nadie dice que el costo de las LELIC que emite el Banco Central significa pagarle a los bancos un billón de pesos mensuales. Un billón de pesos mensuales. Entonces, se habla de la pobre moratoria a los jubilados, pero del tema del Banco Central nadie lo toca, y esto no es una cosa explosiva, sino es algo que en algún momento va a tener consecuencias muy serias. Entonces, la presidenta dice que hay que negociar de nuevo con el fondo. El fondo no va a negociar de nuevo. No va a negociar de nuevo porque hay ya un esquema atrasado, hay un presidente y un ministro de Economía que de alguna manera está sometido a las exigencias del fondo. Entonces, bajo este esquema yo te diría que es imposible. Y lo grave es que cuando se acordó con el fondo, no es que dijeron, bueno, vamos a seguir pagando algunas cuotas, va a haber una disminución de intereses. No. Al fondo, cuando se le acordó el año pasado, se determinó que se le iba a pagar toda la deuda contraída por Macri desde el año pasado al 2025. En el 2025, Macri pasó a la historia, ya no tiene más nada que ver con el fondo, y la Argentina, que ha pagado esa deuda con fondos que le dio el propio fondo, se endeuda con el fondo a 10 años de plazo, a tasas de interés altísimas, porque los sobrecargos que nos exige el fondo por la situación económica no han disminuido. Entonces, te imaginas que nos encontramos en una situación difícil. A lo que se suma, el monitoreo y control del fondo sobre nuestra economía. El fondo no solo hace análisis trimestrales, sino que tiene un funcionario instalado en el Banco Central al que se le debe informar sobre la política monetaria, fiscal. Entonces, sobre este esquema, indudablemente, vamos a un callejón sin salida. ¿Qué ocurre? No hay soluciones a la vista, excepto la justa de alguna manera articulando el ministro Massa. Y por otro lado, entre estas cuestiones que tienen que ver precisamente con el fondo, oportunamente la jueza, María Eugenia Capuchetti, que intervino en una denuncia que hizo el gobierno por el acuerdo con el fondo, ella en un momento pidió al Banco Central que informara quiénes habían fugado capitales entre el 2015 y el 2019. Claro, cuando yo vi eso dije, con esto no hacemos nada, porque la fuga no es un delito. Cualquier ciudadano argentino puede llevarse los dólares que se le dé la gana y depositarlos en cualquier parte, paraísos fiscales, lugares normales. El problema existe es que si un ciudadano compró 10 millones de dólares y había declarado a la FIC que tenía un billón, indudablemente tendrá que haber explicaciones por haber defraudado al FIC. Entonces, junto con Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, iniciamos una denuncia penal para que se liberara el secreto fiscal. Es decir, después de saber quiénes se habían llevado los dólares, corroborar si esos que se los habían llevado, habían pagado sus obligaciones fiscales. Pasaron más de cuatro meses, el juez que intervino le dio al fiscal que intervenía para que él viera qué es lo que le hacía, y el fiscal Picardi, después de muchos meses de estudiarlo, porque parece que no se anima nunca a enfrentar al poder financiero, decidió pedirle a la jueza que levantara el secreto fiscal. Hace más de cuatro meses, y la jueza Capuchetti debe estar mirando qué hace o qué no hace. ¡Qué bárbaro! Evidentemente, para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos, y en este caso se convierte en un tema difícil, muy barranca arriba, porque hay muchas cosas que se han ido cediendo y concediendo, estamos con un pensamiento que nos va bien, estamos facturando bien, estamos vendiendo bien al exterior, está ingresando buen dinero, hay perspectivas con Vaca Muerta, y el litio de que va a ingresar mucho más, pero la sensación que hay es que todo eso va a ir para ellos, no para nosotros. Claro Martín, porque vos fíjate que tenemos una deuda que es absolutamente impagable, es decir, tenemos que tener conciencia que no tenemos forma de pagar 391 mil millones de dólares, porque los intereses no se pueden pagar, y entonces se van acumulando por anatocismo, y se paga una parte, y por otro lado, fíjate la genialidad de masa, yo realmente no sé el por qué cierto sector del peronismo se ha deslumbrado con masa, con los antecedentes de masa, más estados con Macri, con Marietta Stolbizer, etcétera, etcétera, pero voy a esto, salió que se había hecho un canje de la deuda hace unas semanas, ¿qué significó este canje de deuda en pesos? El gobierno tenía vencimientos de abril a junio por 7 billones 500 mil millones de letras del tesoro y de bonos que se habían emitido, entonces Macri, el gobierno de, Sergio Massa, decidió hacer un canje para evitar que todo eso que había que pagar de acá a junio, patearlo para adelante, ¿qué es lo que se ha hecho siempre con la deuda? Patearlo, patearlo, patearlo total, los que la terminan pagando siempre son los argentinos. Entonces, en ese pateo de deuda solo entraron 4 billones 300 mil millones de pesos. ¿Pero qué pasó? Esa deuda en pesos, Massa la dolarizó, porque ese canje va a ser hecho con títulos atados a bonos dual, ajustables por inflación o por el aumento del dólar. Con la inflación que tenemos, vos te imaginás el costo que van a tener esos bonos. Pero además quedan 3 billones a partir del mes de junio que va a haber que pagar. ¿Con qué se van a pagar? Con emisión de la maquinita. Entonces, realmente yo no veo bajo este esquema de deuda perpetua, de seguir pateando, de nunca enfrentar al fondo, de hacer buena letra con el sector financiero. Es decir, indudablemente yo me doy cuenta, y además lo sé, porque cuando yo era asesor del presidente de Ecuador, enfrentar a los grupos financieros no es nada fácil. Pero cuando vos tenés una decisión de ejercer la soberanía en serio y decir, señores, acá nuestro pueblo está sufriendo consecuencias enormes de toda esta situación, inflación de más del 102% anualizada, pobreza que está llegando al 50%, esto no puede seguir así. Pero no. Más allá va a Panamá, a reunirse con el Banco Interamericano de Arroyo, viaja a Estados Unidos, es decir, trata de ver cómo arregla, para qué arregla. Y bueno, para tratar de que esto siga adelante, siga adelante. Ahora, ¿qué va a pasar con el Frente de Todos si gana la elección este año? ¿Con qué se va a encontrar en el supuesto que ganara cosa extremadamente difícil? Y si gana la oposición, por supuesto, volveremos a pedir nuevos créditos, volveremos a seguir endeudándonos, volveremos a seguir haciendo lo que hizo Macri apenas asumió en el 2016. Negocio, es decir, gobernar con deuda. Y así fue lo que nos dejó. Alejandro Almogaona, muchas gracias. La verdad que hablar con vos es satisfactorio, pero las cosas que decís son terribles. Pero bueno, lamentablemente. Lo peor es mirar para otro lado. Exactamente. Y lo mejor es tomar conciencia de por dónde pasa la soberanía de nuestro país y por dónde pasa nuestra absoluta dependencia. Así que te agradecemos enormemente esta conversación y esta información. Bueno, un abrazo Martín. Hasta luego. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.